Detrás de esta gimnasta, Oxana Kostina, que es la única final a la que ha cedido, estará Carolina Pascual. ¡Gracias! ¡Gracias! Oxana Kostina, la gimnasta más joven de la Unión Soviética y la tercera de ellas, se clasificó en el primer concurso cuando entonces participaban tres por país en quinto lugar.